Es el Cibi, Siru Jeffy, Mr. Lillo Flaco, el Drun, Lupito Negro y el Docker Soy el Cibi y me presento, con estos morros demostrando talento Yo vengo de la tierra, donde se forja, arriba mi raza, puro Sinaloa No traigo delincuencia, traigo mi letra, talento es una pence, es la pura neta No te sorprendas, si me ves por ahí, a poco no lo sabe, yo vengo de Sousa Muchos como ustedes, se la dan de grande, lloran a la sorda, cuando este sale Yo ya me despido, solo pa' que guachen, a mi no me asustan, ni con tus tacuaches Muchos como ustedes, se la dan de grande, lloran a la sorda, cuando este sale Yo ya me despido, solo pa' que guachen, a mi no me asustan, ni con tus tacuaches Talentos de Esquinapa Es lo que está sonando Somos varios artistas Los que estás escuchando Soy el Iruguerpi, tal vez me conoces, directo de Esquinapa Con estos menores, yo la represento, y te la canto Prendo el micrófono, aquí grabando Talentos de morros, vamos empezando Soy la escuna pence, con estos acoplados Hago mi propio estilo, y lo demuestro No presumo nada, solo mi talento Es lo que tengo, mira como brilla, saludos para todo La rima que siga, el morro buscado En la escuela, sobrino del cantante, que en esta rola suena Otro como yo, no creo que haya, me la tiro de bueno Para que esto salga, piensas que fallé, estás equivocado Una vez más, me la he rifado Talentos de Esquinapa Es lo que está sonando Somos varios artistas Los que estás escuchando Talentos de Esquinapa Esquinapa Es lo que está sonando Sonando Somos varios artistas Artistas Los que estás escuchando Escuchando Soy Mr. Little Flaco Apoyando mis talentos Los compillas que yo traigo Ya saben de esto Morros preparado para que crezca el rap Esquinapa, Sinaloa Es mi tierra natal Tú lo haces, nosotros lo hacemos realidad Como dije muchas veces, esto no se va a acabar Si muero yo, estos morros quedarán Fomento la cultura de la calle y del hogar Mira, es una droga que no la puedes dejar Inspirado con la música, que es rapera Hay que crecer, pero no para dar guerra Talento verdadero, saliendo de estas tierras Un saludo si te gusta, esto que cantamos Dale varios likes para que siga sonando No digo mi nombre, mi cara ya la viste ¿A poco no crees? Los talentos sí existen Talentos de Swinapa Es lo que está sonando Sonando Checa la music de la zona 9-5 Levantando el movimiento Traficando lo que escrito No somos cinco locos Somos los poetas Nuevos y veteranos Dejan con la boca abierta Decir la neta En la libreta es lo primero Mantenerlo rejando Y pedo que suene culero La gente es quien decide Quien es el mejor en esto Callejeros subterráneos Escuilar el movimiento Es el talento nato Que no se ve de la esquina Cierra fuera una flor Esta rola sería una espina La que incomoda Ya sé que te dé coraje Te rapeamos tumbados Lesnudos hasta contrajes Te da coraje No sé por qué será Si la única diferencia Es que lo hacemos de verdad Ahí no más Como lo dijo Gerardo Ortiz Ya nos vamos a grabar Tú solo vete a dormir Mis talentos de escuinapa Es lo que está sonando Somos varios artistas Los que estás escuchando Aquí yo me presento Soy el Lupito Negro Si antes me escuchaste Otra vez lo estás haciendo El talento es Queen Apense Aquí irá creciendo Con Mr. Little Flaco Estamos conectando No solo tu grupo Están escuchando Desde el barrio Por lo nuevo Algo verdadero A mí no me vengas Con que tú me tienes celos Muchos los presumen Los presumen por ahí Hay muchos farsantes Que caminan por aquí Esto se trata diferente Y no te confunda Yo te doy la mano Y este rat te ayuda Si quieres conociernos Está muy fácil No somos famoso Pero casi casi Ya me vistes en la calle También trabajando Te me quedaste mirando Y también pensando No lo pienses tanto Es talento ordinario Talento de escuinapa Es lo que está sonando Sonando Somos varios artistas Los que estás escuchando Dime te quedo claro Mira la calidad Las voces de escuinapa Suenan y sonarán Ahora el lado sur Es lo que está brillando Haciéndolo romántico O hasta pinche malandro No ocupo echar mentiras Para poder pegar No hay nada más placoso Que hacerlo de verdad Ya viste quien llegó Do que era el original Con un flow con estilo Lo hago con sinceridad Dime donde quedaron Los que me querían frenar Veo que están abajo Los pobres lástima me dan Se creen desconocidos Te conocen en tu cuadra Los meros perros chingones Solo muerden y no ladran Pero sigo de pie Y tengo algo en mente Es seguir engranado Y cantarle a la gente Esos que hablan mal de mi O la de madafaka Reconoce lo que hay El talento de escuinapa Talentos de escuinapa Es lo que está sonando Somos varios artistas Los que estás escuchando Escuchando Talentos de escuinapa Es lo que está sonando Sonando Somos varios artistas Los que estás escuchando 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 Escuchando